Diversos especialistas y científicos interesados en la conservación del árbol de la quina en nuestro país participaron en un importante taller en nuestra ciudad, organizado por los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Es el primer trabajo que venimos realizando como lanzamiento del diagnóstico del estado de conservación de las especies del género sinchona, nuestro árbol de la quina, obviamente nuestro emblema nacional. El tema es sumamente importante porque es un trabajo que venimos trabajando juntamente con el Ministerio de Agricultura, en este caso con la Dirección General Forestal de Fauna y Silvestre, y la Dirección General de Diversidad Biológica y el Ministerio del Ambiente. Es un trabajo que viene siendo promovido por ambos ministerios y esta es la etapa inicial en la cual hemos traído expertos de diferentes partes del país. Preferentemente hemos tratado de abarcar todas las zonas con la distribución de esta especie emblemática en nuestro país, o de estas especies, ya que estamos hablando de 17 especies. Y el lugar, ¿por qué elegimos Cajamarca? Cajamarca es uno de los sitios con mayor riqueza de especies, estamos hablando de alrededor de 11 especies del género sinchona. Aparte de su gran importancia ambiental, el árbol de la quina tiene grandes propiedades medicinales que vienen siendo investigadas. De importancia podemos partir desde ya que es nuestro emblema nacional, está en nuestro escudo patrio, asimismo es una de las especies que ha tenido alrededor de los inicios de nuestra república, un comercio masivo respecto a que el contenido de quinina que tiene ha sido usado para el tratamiento de la malaria. Obviamente con el paso de los años se ha dejado esto por el tema químico, pero sin embargo hoy debido al tema de resistencias a la quinina artificial se está volviendo al tema de la quinina natural. Entonces es un potencial valioso que se tiene a ese nivel. Otro tema también es el tema de los servicios que nos brinda directamente como el tema medicinal y principalmente el tema ornamental. Valga la redundancia, es una especie de por sí emblemática, muy interesante, pero lastimosamente a veces incomprendida y poco conocida. El Perú es una de las zonas con mayor riqueza de especies, se hablan de 23 especies del género para el mundo y el Perú tiene 17 especies de sinchona. Para evitar su depredación se viene trabajando el marco normativo desde el Ministerio de Agricultura y Riego. El marco normativo establece que cualquier aprovechamiento de cualquier especie forestal o de fauna silvestre tiene que tener ciertas regulaciones. Por ejemplo, si es que hay una extracción con fines comerciales, se necesita tener un permiso y un instrumento de gestión que es, por ejemplo, el plan de manejo. Ahora, desde el punto de vista de especies amenazadas, hay una norma que es la norma de categorización de especies de flora amenazada, en el cual tenemos una de las especies de la quina que es sinchona calizaya categorizada como vulnerable. Para Karina Ramírez, especialista del Ministerio de Agricultura y Riego, los trabajos relacionados a la conservación del árbol de la quina se deberían ver desde un enfoque ecosistémico que considere los factores social, económico y ambiental. Tienen que estar todos estos aspectos interrelacionados para que cualquier decisión de conservación sea efectiva. Y porque el árbol de la quina no crece solo o independiente en el bosque. El árbol de la quina quizás depende de polinizadores, de animales que lleven sus semillas, de gente que conserve. Entonces, es todo un sistema biológico, económico, social, que está directamente relacionado para la conservación de la especie. Para fines de año se tiene previsto contar con un plan nacional para la conservación de los árboles de la quina, en el que las comunidades jugarán un papel muy importante. Tener una serie de reuniones ya para establecer un plan nacional de conservación. Nuestra meta es tener a fin de año ya el plan. Ningún plan de conservación puede ser efectivo si la población no participa. Ahora, por otro lado, es importante mencionar que estamos en un nuevo proceso de institucionalidad del sector forestal y de reglamentación de una ley forestal y de fauna silvestre que plantea un cambio en la institucionalidad forestal y de fauna, incorporando como eje a los aprovechadores del bosque, a los campesinos, a las comunidades nativas. Son ellos los que van a, en realidad, proteger y conservar los recursos. Uno de los primeros pasos para poder conservar cualquier especie es poder tener información de qué es lo que se conserva. El segundo punto que hablábamos es la participación. Sin participación de todos los sectores involucrados, tanto la academia, tanto las instituciones gubernamentales, tanto la sociedad civil, inclusive las empresas, las acciones de conservación no van a ser reales. Entonces, son, creo que, básicamente estos puntos. Y necesariamente es muy importante la labor del gobierno regional en capacitar, en formar cuadros dentro del gobierno regional y tener el acercamiento a la población, de la importancia de las especies, de la flora y fauna. Y como dijimos anteriormente, no solamente de la especie, sino del hábitat donde ellas viven y del ecosistema en general. Es algo importante que las regiones estén preocupándose en estos últimos tiempos por rescatar algunas especies vegetales que tienen una gran importancia económica, como es el árbol de la quina. El conocimiento que tienen ahora, que les estamos dando, la importancia que tiene, tanto para la salud como económicamente, ha hecho ya que, por ejemplo, en Jaén, en un cacerío La Cascarilla, ellos ya formaron un comité en defensa de sus plantas de quina, que se encuentran en sus terrenos. Entonces, ahora ya ellos están, por ejemplo, trabajando, conjuntamente con la Comisión Científica, para generar invernaderos, ¿no?, de plantones de quina y reforestar sus terrenos. Una reunión muy fructífera, definitivamente que sí. Que lo que aquí se ha vertido sirva para que ustedes, como técnicos, como científicos, profundicen en sus investigaciones. Por nuestra parte, vamos a estar deseosos de conocer sus avances. Me parece interesante la propuesta de que se haga un grupo de debate. Yo estoy seguro que ese grupo va a incrementarse muy rápidamente, porque gente que quiere darle valor a sus especies, tanto de flora y de fauna, cada día son más. De parte del Gobierno Regional, muy reconocidos con su presencia, esperamos volverlos a tener por acá, consideren a los cajamartinos y cajamartinas sus amigos y sus amigas. Con los deseos de que estos eventos se hagan siempre, vamos a clausurar la presente sesión de trabajo. Muchas gracias a todos.